No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera, por aclarar Me anda faltando una peda que enjala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De decir, digamos que la vida echa un desmadre Y esto no se vale Irme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda que enjala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De decir, digamos que la vida echa un desmadre Y esto no se vale Irme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Que conozco ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hikis La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren pero la nene es piqui Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva Su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte, claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo De nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú ropa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rapp, raro pa' la pared Dotaos Dopamina La Industria Inca Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explotao Todos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Deja montarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame montarte el sunblock Deja montarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala No seas mala Me tienes de meme Yo estoy peta pa' ti Y tú que me quita Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Yo Farruko Yeah, mania Visionaries, yeah ¿Cómo te puedo complacer? Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile Yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile Yo chile Rock and music Lentamente Tú sube la nota Pelas encendidas Vos te echan pa' dos copas Para que se resista A tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca y tal yo te tengo Ya que cerca y tal yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola Tú lo sabes Es el bebé Lúcete Y así mismo fue conmigo Y así mismo fue conmigo Staying through my speakers, tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chilling, baby Tú me tienes sumergido en trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no sabes el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Yo chelé, yo chelé Vamos a pasarla bien Yo chelé, yo chelé Báilame Báilame Camani Maestro Marley Luzete Charon Torres Jamaica Luzete PR We run The industry Visionary Hey, yo chelé, yo chelé Hey, farro Báilame Hey, farro No, mi hur銀go Gracias por ver el video.